El pasado 16 de diciembre, la comunidad canábica se reunió en un evento de paz y armonía. En algún punto de la hermana república de Xochimilco, un variado grupo de personas, compartió libremente una de sus más grandes pasiones. Nosotros fuimos a conocerlos, y es que esta gente se dedica a todo. Primero, platicamos con Fumanchú, quienes organizaron el evento, y con THC, por quienes fuimos invitados. Nosotros somos principalmente un blog que se dedica a la difusión de la cultura canábica, ya sea en el ámbito recreativo y medicinal aquí en México, y tratamos de que se difunda y que crezcan en México todo esto que está pasando, y que reviva esta cultura. Y somos tienda en línea también. Nosotros vendemos vidrio, nosotros vendemos bunks, todo para fumar, principalmente todos los artículos smoke shop, nuevos, sofisticados, tratamos de que todo el tiempo tengamos lo mejor del mercado, y también somos grow shop, que quiere decir que vendemos todo para el autocultivo doméstico, o ya a un nivel más profesional, para autocultivo en interior o en exterior. Es muy noble el ámbito, y aparte abarca todo. Es una planta que, la verdad, yo creo mucho en ella, porque ha cambiado bastante mi vida. Y pues estoy en el pro ecología, pro autocultivo, y a mí se me hace una reverenda tontería que la gente no tenga ni la mínima conciencia de cultivar lo que consume. Entonces, pues, sí se me hace una responsabilidad social el que yo sepa, y enseñarle a la gente, que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer, y no me voy a sentar a ver a qué hora se vuelve ilegal, perdón, legal. Sea legal o no, yo me dedico a lo que me gusta, y a lo que creo, y a lo que me hace sentir bien. Comenzamos hace dos años, tenemos productos, playeras y otros productos en venta, y nuestro objetivo, como la marca es fomentar la cultura, entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues, ofreciéndole a la gente, a los jóvenes, oportunidades para generar ingresos extras, ya si estén estudiando, o estén trabajando aparte, pueden iniciar su negocio. Pues, porque creo que, antes de que me guste, soy consciente de que, poniendo en práctica lo que nos ayuda a la planta, toda la sociedad en general va a cambiar. Entonces, como yo ya lo sé, si no lo aplicara y no ayudara y no fomentara eso, me consideraría como algo estando en contra de, ¿no? Y por lo tanto, no, yo creo que la planta es lo que nos va a dar cambio a muchas cosas, pero no hemos sabido darle el mensaje a la gente. Y pues, ya estamos en el 2018 casi, ya es momento de hacerlo, y pues, ahí está el granito de arena, y obviamente, pues, esperamos que la gente, que toda la gente se sume, y más marcas, y esa es la idea, ¿no? Presentar marcas, hacer cosas para que la gente se motive y vea que la planta no es tan mala. Lo que yo vendo y lo que yo hago no es ilegal. Yo no fomento a la gente a que consuma marihuana, yo lo que le explico a la gente es que si lo hace, ¿qué riesgos lleva? Y si lo va a hacer, entonces que lo haga de una manera en la cual sea más didáctico para los demás, y pues, al final de cuentas, es hasta para tu familia, ¿no? Poder entrar y con tu playera y portarlo con gusto, ¿no? Al final de cuentas, hay una cultura y un concepto que te respalda. Luego, nos acercamos a Mamá Cultiva y Natural Labs, quienes exploran formas poco convencionales de la medicina. Mamá Cultiva somos una fundación que nos dedicamos a apoyar a las mamás que necesitan del uso del cannabis medicinal para sus hijos o para algún familiar que tengan que lo necesite. La iniciativa surge por la necesidad de ver a nuestros hijos mejor, porque los fármacos que te dan en los hospitales son muy agresivos. Los niños drogan muchísimo a los niños y llega un momento en que ya no tienes hijos, o sea, tienes algo más, un bulto ahí que no es como que tu hijo y hay veces que también les hacen más daño esos medicamentos y les desencadenan otro tipo de situaciones. Nosotras empezamos a usar el cannabis medicinal y nos dimos cuenta que les servía mejor que muchos de esos medicamentos y entonces empezamos a juntarnos mamás que también ya lo usaban o que buscaban la manera de usarlo y así llegamos a ser Mamá Cultiva México. Que nos niegan el derecho a la salud de nuestros hijos y de nuestros familiares. La segunda es el miedo con el que nosotras vivimos de la prohibición de que algún día llegue alguien a decirnos que tienes que ir con ellos y dejes solos a tus hijos. Bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar ingeniero agroecólogo. Estoy en seis materias de titularme. Me di cuenta que las plantas, o sea, las plantas, las plantas está la medicina. Nosotros podemos investigar tiempos más atrás cómo nuestros antepasados se curaban con las plantas. Entonces son beneficios que obtienes de las plantas y es agradable, ¿no? Cómo saber que con las plantas que tienes en tu jardín puedes tener una buena salud. Pues en realidad es algo que está muy cañón, ¿no? Puesto que aparte del tabú que se tiene en la sociedad es una aceptación que las personas no tienen hasta ahora que se conoce como medicina. En realidad yo creo que es muy perjudicial para las personas que nos estamos dedicando de manera medicinal verdaderamente con casos y testimonios de personas que salen adelante. Y esto no nada más hablado, sino con papeles que se hacen y estudios que se le hacen a las personas. Un conteo de células que se hace a los pacientes. Por ejemplo, en un periodo de cuatro meses teniendo el medicamento con cáñamo se demuestra que el deterioro en las células es el 35%. Esto quiere decir que la enfermedad se detuvo el 35% en ese periodo de tiempo. Es interesante, ¿no? Y como a los pachecos nos encanta comer no nos resistimos a conversar con dos expertos de la comida canábica entre otras cosas canabito y huichilopostli. Vi que nosotros los consumidores teníamos una necesidad seria de que alguien nos proveyera de cosas buenas que al final si lo vemos como la parte de disminuir los riesgos y los daños en el consumo pues comido es muchísimo más bondadoso que fumado, ¿no? Incluso, ¿no? Pero me di cuenta que teníamos un área muy importante de oportunidad y que nadie la cubría seriamente o sea, nadie le daba formalidad a esto. Entonces eso es lo que busco hacer de una necesidad algo una empresa, un negocio serio pues, incluso yo sé que al final pues esto es un riesgo y pues justamente creo que el tener un proyecto así demuestra que se pueden hacer las cosas bien aún estando en la ilegalidad se podrían hacer muchísimo mejor reguladas entonces eso al final también es algo que quiero proyectar en esto que estoy haciendo y pues al final busco también que todos crezcamos no hay que a ver si que liberen a María Pues básicamente son flores y extracciones orgánicas lo cual quiere decir que están libres de pesticidas y cualquier tipo de sal que pueda dañar al cuerpo humano y bueno, pues tenemos varias cosas tenemos desde extracciones wax, rosin, hash, flores y también tenemos dulces tamarindo dulce de leche varias cosas que es este ahora sí que los dulces ahora sí que los dulces típicos mexicanos se empieza a ver apertura en México a lo que es la cultura canábica y yo creo que es buen momento para empezar el camino porque obviamente es ilegal y pues es como algo todavía, algo underground algo que no puede estar ahora sí a la vista de todo mundo sino que es este ahora sí que entre cuates, dirían y pues espero que haya más apertura en un futuro para que haya más audiencia no solamente para la banda que fuma sino también para la banda que pues igual solo quiere pasar un rato con la familia o quiere acompañar a las personas que fuman y así, ¿no? pasarla bien Al final, los compas de Motacomics nos compartieron un poco de su trabajo El negocio básicamente son historietas inspiré psicodélicas con risas garantizadas vienen aderezadas también con un poco de información historias es este cotorreo, cábula para que te claves en texturita porque es la tradición de echarse un porro y ver dibujitos y reírse y leer algo interesante nuestro negocio es el arte más que nada la filosofía el arte las letras los dibujos los colores el universo porque nos gusta hacer cómics más que nada y también la mota más que nada entonces pues es una buena combinación y hay una tradición de cómic pachecos antigua entonces pues nada más estamos siguiendo esa tradición lo cual nos parece muy divertido porque es dibujar y pachequear y pues intentar viajar si se puede y hacer dinero en el proceso motocómics es mucho arte y es absurdo lo de la ilegalidad de cáñama porque es absurdo porque es justo lo que dicen la información no se puede negar tienes que informar ¿no? y este vayan al canapé y si está o sea está culero que no dejen informar que no dejen hablar ¿no? y esto es pues menos serio la verdad o sea como que pues ellos si andan más en la onda política y tal y nosotros pues realmente no hablamos política porque pues realmente no es nuestra onda y entonces pues no son dibujitos son dibujitos inofensivos y y y ¡Gracias!